Aquí se inauguró el 9-11, en esa inauguración, ingeniero, había todo tipo de vehículos, más un camión de bomberos, y sabemos que aquí en La Vega, al parecer, nos ha entregado esto. ¿Qué ha pasado? No, nosotros no nos ofrecieron nada, no nos han dado nada, inclusive en la última reunión que sostuvimos en el sistema 9-1-1, que fue el 16 de este mes, nosotros tuvimos la queja con ellos de eso mismo. Ellos llaman aquí para servicios múltiples, nosotros de 30 llamadas tenemos unas 26 que son molestosas, como ellos le llaman, o falsas, y ellos quieren que nosotros les informemos de todo el proceso de esa llamada, pero si tú a mí no me das las herramientas del lugar, no me das radio, no me das flota, no me das nada, yo no puedo ni siquiera darle órdenes a los muchachos que están ganando 5.000 pesos, de que mantengan su celular con 50 o 100 pesos de tarjeta para hacerle una llamada. Ahora, ellos tienen un número 1-200 que nos lo facilitaron, qué bien. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el camión sale, y sale del área de frecuencia nuestra, de radio, que estamos manejando con antenitas de 11 metros, si se quiere decir, tampoco tenemos esa comunicación con la, y lo hacemos a nivel personal con los teléfonos de los muchachos. Ellos muchas veces no tienen ni siquiera para ponerle un minuto a su teléfono. Entonces, el sistema debe comprender de que debe de ser paciente cuando se trata de cuerpos de bomberos donde ellos no han aportado nada y quieren exigir. Pero vuelvo y retomo la pregunta, ¿el camión que exhibieron el día de la inauguración no se le fue entregado? Tú lo dijiste muy bien. Un camión que exhibieron. A nosotros nadie nos dijo que eso era de nosotros, ni siquiera, ni siquiera se ofreció, ni se ha ofrecido nada para La Vega. O sea, en ese sentido hay que estar claro. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos luchando para tener el mejor cuerpo de La Vega, como lo dijo el mismo director del 911, nos dijo y nos llamó casi la atención delante del alcalde y nos dijo, pero coronel, ¿y de qué ustedes tanto se quejan si tienen uno de los mejores cuerpos, de los cuerpos de bomberos más preparados? Digo, sí, yo me quejo por mí y también me quejo por mis vecinos, porque nosotros no podemos terminar pagando el sistema 911 en La Vega. Tiene que ser el sistema que venga a colaborar, que venga a reforzarnos, que venga a darnos, que venga a compartir el servicio que nosotros hemos hecho. Y tienen un reto con nosotros de dar un mejor servicio todos los días, como nosotros lo hacíamos antes.